en salida puerto que todo era el mojo isleño que no te cuenten hay una actividad que tienen las machinas para que te traiga tu familia y la va a ser bien y no del otro lado está la tarima y los restaurantes a la vuelta de la esquina y ya tú sabes tú vienes para acá y la pasa muy bien familia yo vine y llegué un poquito tarde pero puede estar de no porque ya este hecho todo empezado para que 10 pesos me mataron este el partido que tiene un poquito tarde para los estacionamientos y está a 10 pesos ahora que llegue ya sabes que lo que le esperas a pagar 10 pesos por ahí donde lo daban el mojito y leño ahora están del otro lado ahora están del otro lado para acá entonces qué pasa que te estacionas allí vale 10 billetes y las sangrías están a 5 pesos los datos de especies ya estamos por ahí para que no te cuenten yo estoy aquí yo estoy aquí y vine a pasarla bien yo te quiero darme una foto ahorita tú sabes con quién que no lo sabes pues sabes que yo no fui a la calle teada pero me voy a tomar la foto ahorita con ella la alcaldesa no se sorprendan cuando me vea con ella por ahí pero es que chévere va a quedar la quiero con el suéternino por eso vine especialmente para eso y ella se va a sentir chévere cuando me vea pues después yo siempre le he cogido la calle teada este año no la pude correr porque después no me sentía bien no me siento bien no me siento bien y me descuidaba un poquito pero a lo mejor que saben hace tiempo que no la cojo desde el año pasado desde el año pasado aquí no cojo y la nave está allí enganchadita en casa pero no la vendo no la vendo porque es una cura y cuando yo salgo en ella había con mis añitos más divertido me recuerdo que el viejo a un martínez nos quedaron por ahí con él que era un señor ya entraba en años pero la pasábamos muy bien nos quedaron al cañón matías en callar desde acá desde bolita por ahí para allá y toda la gente nos veía en allá porque bravos son estos viejos nosotros cuidando el viejito por ahí para allá se fue pero nosotros lo disfrutamos se fue a descansar en paz y en estos días murió su hermano también pero Jaúl era algo especial para nosotros tú sabes porque nosotros la pasábamos muy bien con él cuando nos quedaron callar oye cuando nos quedaron callar con él la pasábamos muy bien con él por ahí yo vine para acá y ahora vine porque pues los viro que sea y dije no no voy a ir voy en la noche yo no voy en la noche a ver el show me tomo las fotos y hace tiempo que ni la veo el año pasado yo creo que no la veo pero pues estamos por ahí estamos por ahí no como nosotros queremos tiene el tiempo malo ahora no sé cómo estaría el tiempo en la malo y no he visto no he podido decir que haya conocido a alguien de los que estén por ahí yo sé que por ahí hay gente de los que vienen a callatear por ahí están metidos ellos van a callatear y muchos de ellos se quedan por ahí luego a janguear aquí porque muchos no son de aquí de Salinas como yo yo no soy de Salinas pero vengo a callatear a callar jangueo quedan aquí porque este callar jangueo será muy bueno y pues cuando nosotros venimos aquí la pasamos súper bien súper bien gracias a Dios no tenemos problemas con nadie aquí nos aprecia a la gente tenemos buenas amigdades por lo menos hice y así y no aquí nada más en todos lados y el que lleve el nombre mío Edwin es el nombre mío si no está bregando mal que se quite que ponga otro nombre que se ponga José o se ponga Carlos y no pero pero que se quite ese nombre eso es lo que hay sin frenos vamos para allá vamos para allá en frente ahora mira mira qué chulería es mira vamos ahí mi libro de sushi comprado en Perú no te cuenten no te cuenten eso es yo no los librados del auto de la música eso es lo que nos gusta yo diría un saludo un saludo con todos en cualquier país en Puerto Rico nos damos hola todos mis amigos todas mis familiares en los Estados Unidos incluso en España tengo mi hija en España mis hermanos y mi hermano está por allá en España sirviendo al servicio militar y mi hija que se acaba de ir para allá y la otra es que es el principal y la mami te quiero te amo los que están el hijo mío que está al otro lado el chaco también yo quiero los amo él lo sabe todos los que están con él allí con Puerto Rico we say hi to everyone you know I love all of you all my friends United States I love all of you all my family el veterano sin frenos eso soy yo you know para que no te cuente para que no te cuente aquí estoy yo ya tú sabes era la primera lo quiero lo quiero lo quiero